El pensamiento de la palabra de Dios Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13 nos habla de la esperanza bienaventurada. Tito 2, 13, dice el versículo 13 Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Dios, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia, la dirección y bendición del Espíritu Santo. Gracias Dios por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que han venido para juntos adorarle en espíritu y en verdad. Padre amado, gracias por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Gracias Dios por esta linda oportunidad de abrir su libro, la Santa Biblia, y estudiar sus santos principios. Permita, Señor, que en esta hora el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Señor, que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Que el Santo Espíritu gane derecho legal en cada uno de nosotros y de ellos y ellas que siguen esta programación en cualquier lugar del mundo. Y que entonces, Señor, seamos cambiados y transformados a la semejanza de Cristo Jesús. Que alcancemos el estatus de hijos e hijas de Dios, herederos del reino de los cielos y miembros de la familia celestial. Padre amado, háblenos. Dios, lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos hablado durante la semana de la palabra Macarios, la palabra bendito o bendita, dichoso o dichosa. Lo importante o lo trascendente de esta palabra es que va más allá del simple hecho de una definición etimológica, semántica o ponderativa. Es más que lo que puede decir un diccionario. La palabra Macarios nos habla de seres vivos que viven en la tierra y que su manera de ser, su estilo de vida, está por encima de las circunstancias. Son hijos e hijas de Dios que viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el reino de los cielos. Van de paso por la tierra, no son de este mundo, no pertenecen a este mundo, pertenecen a la familia de Dios. Más que religiosos, son espirituales. Más que miembros de iglesias, son miembros de la linda familia del cielo. Son compañeros de los ángeles. Y como veremos hoy, al hablar del reino de Dios, veremos en un momento que esas personas, esos dichosos, esos benditos, esos bienaventurados, ya están sentados con Cristo en el reino de los cielos. Por eso, es notable recalcar, número uno, que se habla de un reino trascendental, se habla de un reino misterioso, se habla de un reino espiritual, y se habla de un reino del futuro. Cuando hablamos del reino de Dios, San Mateo capítulo 5, versículo 3 y versículo 10, estamos hablando de algo más que el simple hecho de pertenecer a o de ser miembro de o de compartir con. Es mucho más que eso. Imagina usted, que usted es parte de la familia de Dios, imagine que usted vive en la casa de Dios, imagine que compartirá por la eternidad en la casa de Dios. ¿Qué puede ser más glorioso que eso? Imagine que usted participe, según dice el apóstol Pedro, de la naturaleza divina. Que su cuerpo sea templo del Espíritu Santo, que usted sea morada del Espíritu de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Imagine que usted esté ungido con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios, y el Espíritu de Dios le revela a usted lo profundo de Dios. Por eso, sabiduría en misterio. ¿Recuerdan lo que hablamos ayer? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pablo dice en 1 Corintios 2, versículo 7, la sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la sabiduría que si los príncipes de la tierra lo hubieran sabido, jamás hubieran crucificado al Hijo de Dios. Y es una sabiduría que se da para nuestro conocimiento, y se da para nuestra gloria. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para la gloria de su nombre. En Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, dice que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza define su condición, su estatus. Capítulo 5, versículo 3 de Génesis, dice que Adán tuvo un hijo a su imagen conforme a su semejanza. De manera que Adán y Eva eran hijos de Dios. En el libro de Lucas 3, 38, dice que Adán era hijo de Dios. Dios nos creó como sus hijos, y cuando pecamos, no renunció a nosotros, sino que estuvo dispuesto a pagar el precio para que regresemos a la casa del Padre. Dios jamás ha rechazado a sus hijos. Y cuando sus hijos lo rechazaron, envió a Cristo para reconciliar al mundo con Dios, no para reconciliar a Dios con el mundo. Dios jamás se ha separado de sus hijos. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién buscó a quién? Dios vino a buscar a sus hijos. Me llama la atención un verbo curioso. Cuando se hace el tabernáculo en la tierra, dice que Dios vino para morar con ellos. Se manifestaba o no se manifestaba una nube de día y una columna de fuego de noche para anunciar la presencia de Dios. ¿Sí o no? ¿Anunció Dios que hicieran un santuario para habitar con ellos? ¿Sí o no? Y cuando Cristo viene a la tierra, dice que vino para habitar entre nosotros. Vino para morar entre nosotros. Y me gusta el verbo katoikeo porque significa para ser morada permanente con nosotros. Jamás irse de nosotros. Su naturaleza humana glorificada la conservará para siempre. Y yo digo, alabados en nombre de Dios. ¿Somos privilegiados o no somos privilegiados? Veamos algunos detalles que nos faltaron ayer con la parte de un reino misterioso. Número uno, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer estos pasajes preciosos. Efesios capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6 de Efesios capítulo 2? ¿Cómo es ese misterio, pastor, que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales? Dice el versículo 6, y juntamente con Él, ¿qué cosa? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo Jesús. La pregunta, ¿representa a Cristo en el cielo a los seres humanos, sí o no? Entonces, en Cristo y a través de Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Hay uno sentado en el trono de Dios que entiende y comprende tu naturaleza, tus necesidades y tus angustias. ¿Es así o no es así? Hebreos capítulo número 4. Mira lo que dice la Biblia. No importa lo que te ocurra, Cristo lo entiende. No importa lo que esté pasando, Cristo entiende. Porque Él vivió en la tierra, experimentó como tú y como yo las necesidades que nosotros tenemos. Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos, ¿qué cosa? Un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué dice ahora? Sino uno que fue tentado ¿cómo? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y ahora qué dice? Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, alabado sea el nombre de Dios. ¿Te entiende o no te entiende? ¿Te comprende o no te comprende? Nadie jamás te entenderá como Cristo Jesús. Nadie jamás te amará como Cristo Jesús. Él te ama, aunque no lo ames. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. Me gusta la Biblia porque me presenta lo que Dios dice al hombre. Me gusta la Biblia porque me explica lo que Dios hace por el hombre. Me explica lo que Dios hace en el hombre. Me enseña lo que Dios hace con el hombre. Todo comienza en Dios, todo sigue en Dios y todo termina en Dios. Y la gloria es de Dios. Alabado sea su nombre. Colosenses capítulo 1 versículo 13. Sigamos poniendo a la mesa para completar esta parte del reino misterioso. Es un reino misterioso, tiene muchos misterios. Recuerde que la palabra misterio en la Biblia significa algo que debe ser dado a conocer. Recuerde que misterio a Marcos capítulo 4 versículo 11 significa algo que Dios revela pero solo lo aprenden o lo saben lo que lo estudian. Si estamos descubriendo estos misterios es porque usted está aquí y lo está estudiando. El que no vino me imagino que no lo sabrá porque si usted no lo estudia no lo sabe. Si no lo estudia no lo aprende y si no lo aprende no lo disfruta. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Pero cuando usted lo aprende lo integra lo vive y lo disfruta usted se convierte entonces en un embajador del reino de los cielos. No de lo que decimos sino de lo que vivimos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Colosenses capítulo 1 versículo 13 mire lo que dice Pablo además el cual ¿qué cosa? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas ¿y qué dice ahora? Y trasladado al reino de su amado hijo alabado sea el nombre de Dios. Yo le pregunto ¿hay o no hay seres humanos en este momento en el reino de los cielos? ¿sí o no? Sí, Señor ¿dónde está Enoch? En el reino de los cielos ¿dónde está Elías? En el reino de los cielos ¿dónde está Moisés? En el reino de los cielos y lea San Mateo capítulo 27 y encontrará un grupo en el reino de los cielos. ¿Le gustaría estar en el reino de los cielos? A mí no todavía. Seamos honestos ¿verdad que hay mucho trabajo que hacer en la tierra? ¿sí o no? Qué egoísta de nuestra parte pedir que nos lleven adelante. Yo no quiero ir para allá todavía. Hay demasiadas personas que necesitan conocer el Evangelio. ¿sí o no? ¿sí o no? Cuando este asunto termine lamentaremos no haber hecho todo lo que pudimos haber hecho. Lamentaremos. ¿Cómo se puede dormir tranquilo cada noche cuando hay millones que se pierden cada día? ¿cómo? Hace algunos años estaba en Queens en Nueva York dando una campaña en una iglesia que rentaron inmensamente grande y me puse a mirar los cuadros de esa era una catedral inmensa y fui mirando cuadro por cuadro y eran fotos de hacía 150 años 180 años miles de personas en los parques y empecé a llorar. todos estaban muertos. Mi pregunta ¿cuántos de esos conocieron del mensaje de salvación? ¿cuántos conocieron de Cristo Jesús? ¿cuántos oyeron hablar del plan de salvación? y eso me confugió el corazón. Sí, es cierto, no podemos hacerlo todo pero se imagina que cada uno haga una partecita ¿se entiende o no se entiende? Queridos, todo es pasajero todo es pasajero cuando vaya al cementerio mire las lápidas y usted notará que hay abogados ingenieros médicos artistas hay de todo tipo de gente que solo vivió pero sus vidas posiblemente no glorificaron a Dios. En el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 ¿qué cosa dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios pero antes de pecar ¿cómo estaban? instituidos en la gloria de Dios y Dios se ha empeñado en volver a glorificarse en sus hijos no importa que haya venido el pecado porque cuando abundó el pecado ¿qué cosa? Sobreabundó la gracia Papá Dios me gusta ¿cuál es el problema? Pecado ¿cuál es el precio? La vida pago con mi vida ¿qué más falta? ¿qué más falta? ¿qué más quieren que haga? Un reino misterioso comprar con la sangre del Hijo de Dios a personas como tú y yo tan débiles y tan pecadoras ¿nos ama o no nos ama? ¿sí o no? Entonces dice el apóstol deberíamos responder con amor al amor que Él ha mostrado por nosotros nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero amor con amor ¿usted lo cree? ¿cuántos creen que Dios merece que le amemos? no es un amor sentimental o emocional es un amor basado en principios mire a la cruz ¿te ama Dios? sí cuando tú pones tu vida en las manos de Dios realmente en las manos de Dios verdaderamente en las manos de Dios cuando tú le das la oportunidad al Espíritu de Dios que venga a morar en tu vida cuando tú tienes encuentro sincero y profundo con Dios tu vida se convierte en un poder en la tierra entonces miles de personas abren su ser a la palabra por la manifestación de la gloria de Dios en tu vida los dones y talentos son de Dios y no son dados para la gloria de su nombre la vida en la tierra de 80, 85, 90 años eso no tiene sentido la vida por la eternidad en la presencia de Dios ese es el sentido ¿sí o no? y qué glorioso será no llegar solo al cielo sino ver millones o miles de personas que vinieron al conocimiento de la verdad por tu testimonio será hermoso o no será hermoso ¿sí o no? dinero trafica casas posesiones gloria de esta tierra aquí quedarán pero las almas que se salven vivirán por la eternidad en la presencia de Dios qué cosa linda cada mañana cuando tú salgas a la calle y la gente que tú ayudaste a venir al previo del evangelio te encuentre fula un beso y un abrazo por la eternidad donde está tu tesoro yo quiero depositar en el reino de los cielos ¿te gustaría depositar allí? ¿cuánto quieren depositar allí? alabado sea Dios un reino misterioso estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales número uno número dos Romanos capítulo 14 versículo 17 mire que dice el apóstol Pablo vamos rapidito con esto del reino misterioso porque hay otras cosas hermosas que debemos estudiar Romanos 14 17 ¿cómo dice el versículo 17? porque el reino de Dios ¿qué cosa? no es comida ni bebida sino justicia ¿qué más? paz ¿qué más? y gozo en el Espíritu Santo ¿cuáles son las tres cosas? número uno justicia número dos paz y número tres gozo en el Espíritu Santo las personas que son del reino de Dios reciben la justicia están llenos de paz y viven en el gozo del Espíritu Santo las pruebas vienen y las dificultades y no los destruyen porque están anclados en la roca de eterna salvación que es Cristo el Señor y saben que las cosas en este mundo son perecederas pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre ¿es hermoso o no es hermoso? ¿es hermoso o no es hermoso? número uno justicia número dos paz y número tres gozo yo te hago una pregunta ¿necesitamos estas tres cosas sí o no? Miqueas capítulo 6 versículo 8 ¿qué dice la Biblia? oh hombre Él te ha declarado lo que es justo ¿y qué pide Jehová de ti? número uno hacer justicia número dos amar misericordia y número tres humillarte delante de tu Dios ¿qué significa hacer justicia? ¿qué significa amar misericordia? ¿qué significa humillarse delante de Dios? las personas que son del reino de Cristo Jesús las personas que son del reino de Dios las personas que son macarios los que son miembros de su familia los que aunque están en la tierra ya son de la casa de Dios número uno hacen justicia número dos aman misericordia y número tres se humillan delante de Dios ¿qué significa eso? número uno hacer justicia significa que yo soy primero lo que quiero que los demás sean hacer justicia significa ser lo que quiero que los demás sean si quiero que sean honestos ¿quién tiene que ser honesto primero? ¿mí? si quiero que sean responsables ¿quién tiene que ser primero responsable? ¿mí? si yo no soy responsable ¿cómo exijo a la gente lo que yo no soy? eso se llama inmoralidad ¿sí o no? ¿sí o no? de modo que los que son miembros del reino del Señor hacen justicia número dos aman misericordia ¿qué significa eso? significa que tratan a los demás como ellos quieren ser tratados ¿es hermoso o no es hermoso? ¿es hermoso o no es hermoso? recuerda que esto es un asunto religioso es un asunto espiritual oiga patro ¿qué usted quiere decir con eso? eso nos hemos convertido en buenos religiosos y somos unos buenos hipócritas y fingidores de lo que no somos ¿es así o no es así? ¿es así o no es así? aparentando una cosa en la iglesia y haciendo otra en sus casas disculpen yo no estoy regañando estoy diciendo la verdad ¿es así o no es así? y miren los hijos como se pierden ¿por qué? porque ven la hipocresía hacer justicia amar misericordia ¿y cuál es la tercera? humillarte delante de tu Dios ¿qué significa humillarte delante de tu Dios? querido significa servir a los demás como si estuviera sirviendo al mismo Dios ¿qué piensan de un hombre o una mujer? número uno que quiere ser primero lo que quiere que los demás sean que primero quiere tratar a los demás como quiere ser tratado y número tres que le sirve a la gente como si estuviera sirviendo a Dios ¿es una persona de este mundo? no es una persona del reino de los cielos ¿le gustaría ser esa persona? ¿cuánto quieren ser esa persona? le tengo buenas noticias ¿están listos para lo que tenemos que entrar ahora? oiga pastor que usted no sabe quién soy yo me diría si usted supiera lo enredado que soy yo soy una persona que mire pastor usted no sabe tengo un genio del demonio eso lo he oído tantas veces ¿hay algo imposible para Dios? en el libro de Lucas capítulo uno versículo treinta y siete Gabriel le dijo a Zacarías para Dios nada es imposible ¿puede Dios cambiar tu vida? ¿puede Dios cambiar tu carácter? ¿tiene Dios poder para transformar a la gente? ¿estaba Lázaro muerto con cuatro días? ¿lo resucitó Jesús? pues si resucitó un muerto lleno de gusanos ¿cómo lo puede hacer contigo? ahora dale la oportunidad dale el derecho legal para hacerlo en tu vida el problema por el cual Dios no trabaja con nosotros no es porque Dios no tiene poder es porque no somos sinceros y honestos con Dios ¿sí o no? siempre guardamos alguna tarjetita alguna cartita bajo la manga por si se ofrece suá salga de eso ábrale el corazón a Dios ponga las cosas en las manos de Dios descúbrase quítese la máscara ¿puedo leer un versículo fuerte que le duela? muy bien gracias San Lucas capítulo 6 versículos 6 y 7 ¿te le va a doler? queridos recuerden yo no estoy empujándolo a un concepto lo estoy llevando a través de los santos principios de la Biblia a un encuentro con la persona de Dios si usted no se encuentra con Dios olvídese mi negro usted va a dar vuelta por toda parte va a dar vuelta por donde usted quiera necesita encontrarse con el Señor Gálatas capítulo 6 versículos 6 y versículos 7 ¿cómo dice el 6? ¿qué dice el versículo 6? el que es enseñado en la palabra Gálatas 6, 6, 7 ¿cómo dice? el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo construye no os engañéis ¿qué cosa? Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará porque el que siembra para su carne ¿qué cosa? de la carne segará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu segará ¿qué dice? vida eterna querido, querida ¿verdad que los que son del reino de Dios están sembrando para el espíritu? ¿sí o no? entonces en sus vidas se nota que están en comunión con el cielo se nota justicia se nota paz se nota gozo se nota que están haciendo justicia se nota que están amando misericordia y se nota también que están humillándose delante de Dios sus vidas sus vidas reflejan el carácter y los perfiles de Dios son mansos pero no son mensos son buenos pero no son tontos ¿se entiende? ¿se entiende o no se entiende? y le voy a poner un ejemplo de la Biblia ¿recuerdan cuando Jesús alimentó aquellos cinco mil hombres? al día siguiente vinieron a buscarlo Jesús se le calentaron las orejas y desde que llegó la multitud le dijo ustedes andan detrás de los panes y los peces ustedes no andan detrás de mí por el evangelio andan detrás de mí por los panes que comieron ayer ¿era bravo Jesucristo? no que Moisés le dio pan ningún Moisés le dio pan el pan se lo dio mi padre ah y le voy a decir una cosa el verdadero pan es el que descendió del cielo yo soy el pan de vida que bajó del cielo y empezó la discusión y se fueron se fueron y Cristo hace para atraer a los discípulos con la boca abierta que ven que todo el mundo se está yendo y ustedes ¿por qué no se van también? y Pedro dice no espérate Señor pero ¿y a dónde iremos? solo tú tienes palabra de vida eterna ¿se fueron o no se fueron? ¿se fueron o no se fueron? bueno número uno los que andaban detrás de los panes y los peces se fueron los discípulos no se fueron ¿usted se va o se queda? ¿seguro que se queda? fue Candela que le dieron a los discípulos a Santiago lo mataron y la atravesaron con una espada ¿usted se queda? muy bien a Pedro lo crucificaron ¿se queda? fantástico a Andrés lo crucificaron ¿se quedan? fantástico y a todos los mataron con excepción de Juan ¿se quieren quedar? esa linda se van a quedar póngase en pie todo lo que se queda alabado sea Dios me gusta Cristo porque es un asunto personal no es un asunto corporativo los que se quedan los que son miembros del reino de Dios los que participan de este reino misterioso tienen una clara conciencia de la obra del Espíritu Santo en sus vidas y ahora para terminar esta sección quiero explicarle a la luz de la Biblia como el Espíritu hará en tu vida si le das el permiso para transformarte en un hijo mayor cuyos en un miembro de la familia de Dios en una persona nacida de nuevo te puedes sentar el apóstol Pablo escribe el libro de Efesios en el capítulo 1 del libro de Efesios el apóstol Pablo hace una oración tan larga que le lleva 16 versículos ponga cuidado después de esos 16 versículos y después de incluir en esos 16 versículos muchas veces varias veces la frase en todo Cristo o en Cristo que es el eje de toda su teología Pablo llega a tres versículos donde resume con palabras largas palabras profundas el haber de Dios para los seres humanos ponga cuidado ponga mucho cuidado en esto 16 versículos con una oración para hablar de tres versículos estos tres versículos nos dicen a nosotros el plan glorioso de Dios con cada uno Dios tiene un plan especial y específico contigo y el plan que Dios tiene contigo no me lo tiene que revelar a mí te lo va a revelar a ti porque el plan es contigo cuando leemos estos tres versículos descubrimos la profundidad del maravilloso plan de Dios contigo por eso la salvación es personal por eso pertenecer al reino de Cristo al reino de Dios es personal por eso Dios es un Dios personal necesitas encontrarte con Dios para que Él te revele a ti personalmente los planes que tiene con tu vida para que Él te dé a ti la cosmovisión que tiene para tu vida para que Él te dé la clara visión de lo que Él quiere contigo a todos los seres humanos y cada ser humano que Dios llama Dios tiene un plan específico y especial para su vida en el libro de Deuteronomio capítulo 26 versículo 17 al 19 dice para lo y fama y gloria alabado sea el nombre de Dios Efesios capítulo 1 versículo 17 al 19 ponga cuidado pastor y este maravilloso plan como es la cosa Efesios 1 vamos rapidito versículo 17 al 19 versículo 17 como dice aparece la frase para que recuerde que el para que define el propósito que cosa define el para que el propósito el por qué define la causa el para que define el propósito Dios no va a decir el propósito el propósito de la oración de Pablo y el propósito de Dios con la vida tuya están listos tenga cuidado que hay palabras largas pero son palabras cargadas de un significado profundo recuerda querido si Dios dio a Cristo por ti Romanos 8 32 el que no escatimó ni aún a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros pregunta Pablo como no nos dará juntamente con el cuanto dice todas las cosas el problema no está en Dios el problema está en nosotros ahora Pablo escribe el propósito de Dios con nosotros y la razón de su oración tan larga versículo 17 como dice dice el verso 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria que dice os de espíritu de número uno que cosa sabiduría que tipo de sabiduría recuerden en 1 Corintios capítulo 2 versículo 7 sabiduría de lo alto sabiduría oculta sabiduría en misterio sabiduría de Dios no de los hombres cuando una persona está llena de esa sabiduría y los hombres se conectan con esa persona se dan cuenta que no es un ser humano común y corriente ¿si o no? ¿si o no? y él no quiere hacerlo con una persona quiere hacerlo con todos sus hijos por eso es un asunto personal por eso es tan importante entender el misterio del reino de Dios no para vivirlo en el cielo para vivirlo en la tierra ¿me doy a entender por favor? un ser humano conectado con Dios no puede tener una vida común y corriente no puede ser una persona común y corriente no puede ser no puede ser versículo 17 sabiduría ¿qué más? sabiduría ¿y qué dice ahora? y de revelación en el conocimiento de él ¿de quién? de Dios ¿qué revelar? ¿qué es Apocalipsis? ¿qué es Apocalipsis? si el tiempo nos da hay una noche que quiero hablar de la palabra Apocalipsis es bueno saber que el Nuevo Testamento es sencillamente un comentario del Antiguo Testamento y es bueno saber que la traducción del Nuevo Testamento tomó en cuenta la Septuaginta que es una traducción al griego del Antiguo Testamento por eso se hace fácil entender el Nuevo Testamento cuando usted lee el Antiguo Testamento en griego la mentalidad de los autores del Nuevo Testamento es judía pero la escritura es griega por eso cuando estudia Apocalipsis tiene que entender que un judío que está escribiendo en griego está pensando en judío pero escribiendo en griego no está pensando en griego bueno no se compliquen vamos a seguir con esto vamos a seguir sabiduría que más dice y de revelación en el conocimiento de el versículo 18 alumbrando que dice los ojos de vuestro entendimiento con que propósito para que sepáis que cosa cual es la esperanza a que el os haya amado usted la puede saber bueno que es lo que Dios quiere con la vida mía mi negro Andrés yo quiero contigo esto señor yo no quiero ser pastor pero mi hijo yo te necesito pero yo no quiero ser pastor y que tú quieres ser un médico pero hay tantos médicos mi hijo pero yo quiero ser médico ok porque tú quieres ser médico mi hijo bueno yo quiero ser médico porque ayudo a los enfermos a que se sanen y entonces voy a ganar mucho dinero y le voy a dar mucho dinero a la iglesia y entonces voy a poder tener mis 12 hijos con mi esposa y una casa grande con 14 habitaciones y como Dios baño porque así entonces que cosa linda mamá que tonto era ese muchacho cuando terminé mi discurso muy bien pero tú sabes que la gente aunque se sane se ponen viejas y se mueren bueno ni modo y se pierden oh oh porque no me ayuda yo tengo poder de sanarlos y aunque se mueran no mueren para siempre eso es lo que yo quiero entonces tiene que ser pastor pues está bien y me convenció ya tenemos 32 años el 30 de junio completamos 33 años caminando juntos hay miles de personas que han recibido a Jesús cientos y cientos ya se murieron pero murieron sellados para salvación valió la pena decirle que sí ¿cómo le dirá usted al Señor? ¿sí o no? ¿sí o no? Dios solo tiene que esperar que el tiempo pase y si esa generación dice que no se espera y se mueren todos vamos con la siguiente generación y yo le he dicho conmigo no conmigo no va a ser relajo yo voy a terminar este negocio a mí voy a hacer lo que me tengo que hacer y no me importa cuándo tenga que viajar me da risa en esos días este fui y le pregunté a una azafata en el counter le dije oiga usted colocó las millas aquí en mi cuenta oh disculpe no no la puse papá y cuando la pone me dice oh no no disculpe y cambió todo arregló todo y entonces me puso un grupo primero y me arregló muchas cosas y le dije ¿qué le pasó? dice no es que usted ha viajado mucho ni modo todas esas millas se van acumulando una pregunta ¿valió la pena venir a este lugar? ¿valió la pena venir cada noche? ¿valió la pena o no valió la pena? entonces yo prefiero estar aquí con ustedes estar el 19 en Walla Walla y así seguir viajando por todo el mundo hasta que termine como Dios quiera pero saber que mi vida cumplió su propósito usted quiere que la suya cumpla su propósito entonces tiene que prepararse para eso ¿cuántos años desperdiciados? ¿cuántos años tirados a la nada? mire mire qué gloriosa es lo que Dios quiere hacer versículo 18 y el 19 es una nota bien alta dice el 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis que tú sepas cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos ¿y qué dice el 19? y cuál ¿qué dice ahora? la súper eminente grandeza de su poder todo el poder de Dios esperando por ti para manifestarse en tu vida para que se inspire en la vida de otros ¿qué pasó? todo el poder de Dios estaba en Guadalupe una isla que está cerca de Puerto Rico no hablan español solo hablan francés y estaba bien asustado predicar en español para que otro tradujera al francés sin yo saber qué es lo que estaba diciendo me asusté y entonces personas muy finas muy sofisticadas y muy educadas y me asusté y lo grandioso y glorioso es que todas las conferencias que llevé para presentar el Señor me dijo deja todo eso agarra la Biblia vamos con la Biblia ahí sí me puse nervioso 29 noches había que predicar 29 noches corrida cada noche y dije bueno Señor ahí me empezó a caerse el cabello jamás recuperé el pelo pienso que por la ansiedad bueno me puse a seguir inventando unas fórmulas que funcionan pero bueno bendito sea Dios fin de la historia Dios se glorificó en la isla de Guadalupe en estos días me encontré con un muchacho en la universidad en la Santilla en Puerto Rico me dice ¿sabe que están poniendo sus sermones en la radio? digo ¿cómo es posible? si están en español si están en español pero están traducidos al francés y pastor la gente está contenta ocurrieron cosas milagrosas porque la palabra de Dios nos volvió vacía déjame hacerte una pregunta de corazón a corazón ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿sí o no? ¿tiene que ver involucrado tu vida? ¿sí o no? lo que Dios quiere es tan glorioso a mí me gusta ese pensamiento que está en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 cosa que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en pensamiento de hombre son la que Dios ha preparado ¿para quiénes? para los que le aman ahora dice aquí el apóstol la super ¿qué cosa? eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza yo te pregunto ¿te atreves a colocar tu vida en las manos de Dios y permitir al Espíritu que te prepare para que Dios se glorifique en ti y miles y millones conozcan de la verdad y tengan derecho de entrada en el reino de los cielos? ¿te atreves a tomar esa decisión? ponte en pie conmigo si te atreves a tomar esa decisión pastor y entonces pero mire ¿cómo me va a cambiar Dios? ¿cómo me va a transformar? Efesios capítulo 3 versículo 16 el 19 voy a leer todo esto y luego lo voy a resumir dice el verso 16 ¿qué cosa? Efesios 3 16 para que os dé conforme a las riquezas de su gloria ¿qué cosa? el ser fortalecido con poder ¿dónde? en el hombre interior por su espíritu número uno para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y número tres para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios tres para que número uno para que os dé conforme a la riqueza de su gloria ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu número dos para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón y número tres para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios te pregunto ¿se involucra a Dios el Padre? ¿sí o no? sí ¿se involucra a Dios el Hijo? ¿sí o no? sí ¿se involucra a Dios el Espíritu Santo? ¿sí o no? sí entonces no hay nada ni nadie que impida que Dios te cambie te transforme y te convierta en algo poderoso en la tierra para inspirar a otros a entregarse a Cristo Jesús ¿puede o no puede Dios? para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu fortalecido con poder potencia y dinamismo una potencia que nada te mueve y un dinamismo que lo cambia y lo transforma todo en el hombre interior en tu ser intelectual y tu ser espiritual en tu mente tu voluntad y tu conciencia el Santo Espíritu viene y te transforma desde lo más profundo de tu ser y te transforma y te convierte en una persona completamente nueva número dos para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón catóiqueo Cristo venga y haga morada permanente dentro de ti y en ti y ya tú seas verdaderamente una persona completamente cambiada y número tres para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios es decir alcance una madurez espiritual donde la gente nota que tú estuviste estás y sigue caminando abrazado y agarrado de las manos del Dios Todopoderoso te gustaría esa experiencia esta noche hay algo en mi corazón desde la madrugada desde la madrugada he estado orando por ustedes y esta noche quiero hacer lo siguiente esta noche yo quiero orar y voy a pedir a los encargados de ese asunto a mí me gustaría orar y dedicar a todos aquellos y aquellas que no han hecho una decisión por el Señor todos aquellos y aquellas que hoy quieren comenzar un proceso de preparación y capacitación para ser llenos del Espíritu Santo tener una vida transformada que inspire a otros orar por los amigos y amigas que nos acompañan que hoy quieren decirle al Señor Señor yo quiero comenzar ese proceso en mi vida ustedes saben que es un proceso o no lo saben yo quiero orar por esas personas ojalá sean todos pero en forma muy especial quiero orar por los amigos y amigas por aquellos que han estado estudiando la Biblia que han estado preparándose que han estado creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios ¿hay alguna persona en esa situación esta noche aquí? ¿pueden levantar la mano? alabados a Dios ustedes están en ese proceso yo quiero orar con esas personas en forma muy especial y disculpen lo que voy a decir ahora que es bien fuerte verdad que si nosotros los que nos llamamos cristianos fuéramos más espirituales con un conocimiento claro del plan que Dios tiene para nuestra vida y manifestando en nosotros la gloria de Dios verdad que muchos ya se entregarían al Señor ¿sí o no? entonces yo quiero orar por ustedes ¿ustedes podrían venir aquí al frente conmigo? yo quiero orar por ese grupo esos que se están preparando estudiando la Biblia orando a Dios y están en ese proceso de preparación y capacitación algunos se toman más tiempos otros se toman menos tiempo pero yo quiero orar por ese grupo si en esa semana Dios ha tocado tu corazón si en esta semana pueden subir aquí arriba si en esta semana tú sabes que algo está pasando dentro de ti tú tienes que pasar al frente no para comprometerte con el pastor sino para decirle a Dios Señor aquí estoy comience conmigo ¿qué hará el Espíritu Santo? número uno dice la Biblia que el Espíritu Santo te fortalecerá con poder en el hombre interior en griego es kratayó y dinamis kratayó significa te dará una potencia que nada ni nadie te moverá de la roca que es Cristo Jesús pero te dará un dinamismo que tu vida cambiará la vida de los que te conocen la gente te dirá algo está pasando contigo y tú le dirás sí ahora tengo a Cristo en mi corazón potencia dinamismo habrá un cambio en tu manera de pensar el Señor cambiará tu mente tu voluntad y tu conciencia Cristo vendrá a morar en tu vida y Dios te llenará de su plenitud tendrás una madurez en las cosas que hagas que mostrará a la gente que hay una sabiduría del cielo que está guiando tus pasos tú quieres ser esa persona entonces tú tienes que pasar al frente ¿hay alguien más que debe pasar al frente? yo me voy el lunes mi trabajo es presentar la verdad y presentarlo a usted delante de Dios y el Espíritu Santo hace el resto yo no salvo a nadie lo hace Dios y es el que cambia a la gente es el Espíritu Santo si usted debe estar al frente entonces tiene que pasar al frente ¿hay alguna otra persona que debe pasar al frente? ¿algún amigo alguna amiga que está en ese procedimiento? hágalo sin ningún temor yo voy a estar orando mientras Luis canta y si mientras Luis canta usted sabe que debe pasar levántese de la multitud y pase por entre la gente y ven que pase aquí al frente pastor y entonces entonces usted le está dando derecho legal a Dios entonces usted está diciendo delante de estas personas delante de todo el mundo y delante del universo hoy yo le doy a Dios todo el derecho sobre mi vida hoy quiero que el Espíritu Santo comience ese proceso en mí hoy yo quiero colocarme del lado del Señor vamos a orar todos cierren sus ojos y oren mientras Luis canta para que esas personas pasen al frente alabados en el nombre de Dios oremos mientras Luis canta para que el Espíritu toque esos corazones adelante Luis no estás y no puedes No puedes sonreír, sin saber qué decir, sin valor para seguir, pues tu carga no te deja vivir. Y siempre ves en aflicción, y ya no encuentras solución, hoy mi amigo, Cristo es tu salvación. Cristo te ama, Cristo te ama, siempre está listo a ayudarme. Cristo es amor, Cristo es perdón, Cristo cambia tu corazón. Si hay armas que te quieren destruir, cuando quieras desistir, a Jesús debes acudir. Porque Cristo es el poder para seguir. Es la fuerza para surgir, en tinieblas sobrevivir, iluminar el camino a donde ir. Cristo te llama, Cristo te ama, siempre está listo a ayudar. Cristo es amor, Cristo es perdón, Cristo cambiará tu corazón. Jesús debes seré bien. No te abrazar, siempre quedarán las brevesas a la sal, aunque ya no tengas ganas de llorar. No te abrazar, siempre quedarán las brevesas a la sal, aunque ya no tengas ganas de llorar. Cristo cambiará tu corazón, Cristo cambiará tu corazón. Cristo cambiará tu corazón. Dale la oportunidad que Dios pueda hacer ese cambio, ese trabajo especial dentro de tu mente y de tu ser. El arrepentimiento es un cambio de la mente. Necesitamos ese cambio de la mente. Necesitamos nacer de nuevo. Dios está trayendo sus ovejas en este tiempo. Personas que posiblemente jamás pensamos vendrían a los pies de Jesús están regresando ahora. Pero Dios necesita una experiencia viva, una experiencia real, no emotiva, no emocional. Una experiencia basada en principios, los principios de la Biblia, para que el Santo Espíritu se manifieste en ti y a través de ti se dé a conocer el maravilloso carácter y las virtudes de nuestro Dios. Dios, si tú eres esa persona que necesita ese cambio, levanta la mano conmigo, sea miembro de iglesia o no miembro, sea amigo o sea conocido, no importa quién tú seas, ni donde estés, en cualquier país del mundo, en cualquier lugar en este momento. Levanta la mano conmigo y dile a Dios, Señor, yo quiero que en este momento en mi vida comience ese proceso de transformación, ese proceso de cambio, ese proceso de nuevo nacimiento, ese proceso de arrepentimiento, para que mi vida le glorifique a usted y mi testimonio pueda alcanzar a los que se pierden. Levanta la mano conmigo dándole esa oportunidad y ese derecho al Espíritu Santo. Y oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la linda experiencia y la oportunidad de estudiar su palabra. Gracias, Señor, porque el reino de los cielos es para cada uno de nosotros. Que cada uno de los presentes y aquellos que nos escuchan o nos ven en cualquier lugar del mundo pueda ser un macario, un hombre o una mujer bienaventurado y bienaventurada, una persona dichosa, una persona nacida de nuevo, miembro del reino de los cielos, miembro de la familia de Dios. Señor, despierte en nosotros amor por su palabra. Permita que el Santo Espíritu venga a nuestro ser y nos cambie y nos transforme a la semejanza de Jesús. Que haga posible en nosotros, oh Dios, el Santo Espíritu, un cambio revolucionario en nuestra mente, que fortalezca nuestra voluntad, que aclare nuestra conciencia. Que el Señor Jesús pueda venir a morar en nosotros y habitar para siempre. Y que usted, Dios Eterno, nos dé una madurez espiritual tan poderosa que nos mantenga firmes y fieles, sin caída, hasta la venida de Cristo Jesús. Dios Santo y Amado, querido Señor, rogamos en esta hora que su Espíritu Santo descanse sobre esta iglesia. Que su Santo Espíritu descanse sobre el pastor de esta iglesia, sobre su esposa, sobre sus hijos. Que su trabajo en este lugar sea para la gloria de su nombre. Y que él pueda ver muchas almas venir a los pies de Cristo Jesús. Gracias por las victorias que usted ya le ha dado. Y gracias por las maravillas que han ocurrido en este templo. Y gracias por las almas que se han mantenido firme aquí durante estos 50 años. Señor, querido Señor, que cada amigo y amiga presente, al final de la jornada, haya tenido un encuentro real y personal con Jesús. Y tengan sus nombres en el libro de la vida. Y los que ya tenemos el nombre allí, que nada ni nadie lo pueda borrar. Y aquella mañana gloriosa, cuando usted venga en las nubes de los cielos, cada uno de nosotros pueda decir, he aquí, este es nuestro Dios. Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En su mano bendita y santa nos entregamos, Señor. Pidiendo su bendición también por aquellos que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Diríjalos a todos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.